...no han recibido y que por lo tanto no han logrado cuadrar para poder entregar. Es una situación desde mi particular punto de vista, bastante incómoda. Yo sé que realmente se ha venido aquí y considero que dentro de mi responsabilidad que deben de tener, ya debieron de haber tenido, ya los cierres, tal como las normas contables lo establecen, pero yo siento de que no ha habido hasta el día de hoy una forma satisfactoria de parte nuestra como nuevos miembros de la corporación y su servidor, pero estamos tratando de seguir ahí, sí que aguantando el proceso que ellos han normado. ¿Cuáles son las áreas donde ustedes crean necesario popularizarlas y aclararlas? Básicamente lo que es el aspecto contable, es ahí donde la población está con qué expectativa de cuánto hicieron, cuánto recibieron, cuánto van a dejar y es algo que hasta este momento, pues aún no tenemos información concreta y pues seguimos en un papá de espera para que el día de mañana ya puedan ellos compartirnos y en su momento pues saludar a la población tal como crearían las finanzas de nuestro municipio. De su parte, el equipo que ustedes han venido acá para este proceso, ¿han detectado alguna anomalía o tienen alguna duda o algo que no se ha declarado específicamente? No, es un poco difícil venir y afirmar una situación de estas porque mientras uno no tenga acceso a la documentación, mientras no podamos nosotros accesar al sistema, pues es un poco difícil venir y decir, mire, sí, aquí se ven situaciones. Las que en algún momento pudieran generar dudas son los trabajos que a última hora los están desarrollando, empecemos a lo que es la circulación de un nuevo cementerio, porque nos están trabajando, como dirían, a todo color, creo que día y noche y creo que todos sabemos y somos conscientes de que lo que se hace a última hora, se hace con carreras, definitivamente no, tampoco permite dejar garantizado que lo que se está haciendo es lo correcto, sino también es como una forma de poder tener una escapatoria y dejar aparentemente concluido todo. ¿Cuál es el proceso que ustedes puedan tomar después de tomar posesión con relación a alguna, básicamente de todo lo que están recibiendo? Sí, yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es tratar de verificar y establecer exactamente lo que estamos pudiendo ver, así es. Posteriormente, nosotros esperaríamos los informes que a través de Contraloría General de Fuentes vienen, como yo lo he mencionado, es el máximo 20 rector en cuanto a la custodia, los recursos del Estado y esperaría que ellos nos puedan dar los informes que ellos puedan dar bien y proporcionarles. Muy amable, muchísimas gracias, don Reyes, por ahí estaremos visitándoles nuestro besito. Sí, muy amable, gracias. Aprovisión vamos aquí.